Las aguas que no duermen Las aguas que no duermen Tú me lo dás, amo Las aguas que no duermen Las aguas que no duermen Tú me lo dás, amo Las aguas que no duermen, que no son aquellas aguas que dicen la vez Son otras y las mismas, son las aguas que me aman, que inquietan mi piel Desnudanse, sedúquenme, amándome, extinguense, mojándome Desnudanme, sedúquense, amándose, extinguense, mojándose Agua sin sueño, tú me dotarás Agua sin sueño, tú me dotarás Desnudanme, sedúquense, amándome, extinguense, mojándome Desnudanme, sedúquense, amándose, extinguense, mojándose Agua sin sueño, tú me dotarás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descúdame, seducense, amándose, extingueme, mojándose. Agua sin sueño, tú me lo damos. Agua sin sueño, tú me lo damos. Agua sin sueño, tú me lo damos. Son otras y las mismas, son las aguas que me aman, quieta en mi piel. Descúdame, seducense, amándose, extingueme, mojándose. Descúdame, seducense, amándose, extingueme, mojándose. Agua sin sueño, tú me lo damos. 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 Agua sin sueño, tú me lo damos.